Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una nueva vinagreta o aliño para las ensaladas, esta vez con miel y limón. Hoy os voy a enseñar a preparar un aliño, un aderezo, una vinagreta diferente para que los platos que toméis en ensalada, para que vuestras ensaladas tengan cada vez un toque diferente. Muchas veces nos aburrimos de tomar siempre los mismos platos. Ya sabéis que soy muy pesada, siempre os digo lo mismo. Lo más conveniente en una dieta es la variación. Aunque tomemos lechuga, cada día la acompañemos con una cosa diferente. Un día con una vinagreta normal, otro día con cebolleta, otro día con fruta. Que vayamos variando nuestros aliños. Eso va a hacer que nuestros platos parezcan diferentes y que no nos aburramos de ellos. Ya sabéis además que hay infinidad de hojas verdes, os las he repetido en muchísimos vídeos. Así que también ahí es muy importante que vayamos variando. Un día lechuga, canónigos, berros, rúcula... Bueno, muchísimas. En este momento no se me ocurren más, pero ya sabéis que podéis ir al supermercado y hacer un ejercicio como si fuese un trabajo. Tenéis que ir cada día eligiendo una hoja verde diferente. Y así con diferentes aliños como este que os voy a preparar yo hoy, pues podéis tener infinidad de platos diferentes. Bueno, ya sabéis que este tipo de vinagretas lo que utilizamos es la base habitual, que es el aceite, el vinagre y la sal, acompañado de otros ingredientes. En este caso van a ser la miel y el limón. Vamos a empezar por el limón. Voy a añadir el zumo de medio limón. Siempre os digo, insisto, insisto, insisto en la importancia del consumo de vitamina C. Y el limón es una buenísima fuente de vitamina C. También en este caso, con la receta de hoy, lo que vamos a conseguir es un toque agridulce, que por lo menos en mi casa nos gusta muchísimo para alinear las ensaladas. Ya que el limón con la combinación de la miel nos va a dar un sabor buenísimo. Además, esta combinación nos puede favorecer el sistema inmune, que nos funcione correctamente. Y en esta época de invierno es muy importante para prevenir resfriados. Entonces le añadimos el zumo de medio limón. Para darle más aroma y más sabor, le vamos a añadir también la ralladura de la piel del limón, del limón entero. Entonces, una vez que la tenemos rallada, pues lo mismo, la añadimos al vaso de la batidora. A continuación voy a añadir los ingredientes habituales de la vinagreta. Ya sabéis que yo siempre os suelo indicar que hagáis las vinagretas, bueno, y que el consumo de aceite crudo, sobre todo, sea aceite de oliva. En este caso voy a utilizar 60 mililitros, que es el equivalente, si lo queréis medir en tazas, a un cuarto de taza, de las tacitas de medir americanas. Entonces le añadimos el aceite de oliva. Sabéis que es antiinflamatorio, antioxidante, bueno, tiene grasas insaturadas, que son buenísimas para nuestro organismo. Le voy a añadir también dos cucharadas soperas de vinagre de manzana. Así, esto ya sabéis que las proporciones normalmente son dos partes o tres, dependiendo un poquito del gusto que tengáis de aceite, por una de vinagre. Entonces vamos a añadirle también un cuartito, una cucharada de un cuarto de sal. Será suficiente, ya sabéis que con tantos ingredientes muchas veces nos sobraría casi la sal, no es necesario aliñarla tanto. Y sin embargo, cuando aliñamos directamente las ensaladas, le echamos una buena cantidad de sal. De esta forma vamos a reducir bastante el consumo de sal. Le voy a añadir también dos cucharadas soperas de miel, que es lo que le va a dar el toquecito dulce hoy a nuestro aliño. Que es muy agradable, sobre todo si lo combinamos con hojas verdes que tengan un sabor fuerte como la rúcula. O si queremos poner, por ejemplo, la ensalada con lombarda o con coles blancas, que también rayadas o cortadas muy finitas, están muy ricas para tomar en ensalada. Ya veis que ahora os acabo de decir dos hojas verdes que no son verdes, porque la col lombarda tiene un color morado precioso. Y la col blanca, la que se suele utilizar como col china, también es muy blanquita. También le voy a añadir un toquecito de pimienta. Ya sabéis que además de darle un toque un poquito picante, bueno, pues es una especia que nos va a ayudar, nos favorece la liberación de jugos gástricos en el estómago. Y nos va a ayudar en el proceso digestivo. Así que le añadimos un poquito, esto lo dejo siempre al gusto, porque ya sabéis que deja un poquito picante. Y ya tenemos todo preparado. Colocamos la tapa. Y encendemos la batidora y batimos. Bueno, ya la tenemos preparada. Así que como no había mucho que batir, es facilísimo y rápido de preparar. Ya solo nos falta servirla en una salsera para llevarla a la mesa. Si vosotros veis que necesitáis más cantidad, porque sois muchos en casa o porque necesitáis preparar una ensalada para muchas personas, pues no tenéis más que doblar las cantidades. Seguro que algunos de vosotros os estáis preguntando a ver por qué lo he llevado a las batidoras y realmente no tenía nada que triturar. Bueno, es por una razón. Imagino que os habréis fijado que a la hora de servirlo en la salsera, habéis visto que queda todo emulsionado. Bueno, cuando hacemos las vinagretas con varillas o simplemente revolviendo con un tenedor, al minuto de dejar de batir, bueno al minuto, al momento, se vuelven a separar en capas el aceite y el vinagre. Y esto hace que a la hora de servir siempre tengamos que estar agitando y revolviendo. De esta manera, si lo pasamos por la batidora, ya habéis visto que es muy rápido, sirve cualquier tipo de batidora, nos queda emulsionado. Y de esta forma lo podemos servir directamente sin tener que estar pendiente de volver a agitar. Es muchísimo más cómodo. Bueno, como siempre os digo, si os gusta el vídeo y todo lo que os cuento, darle al like. Y también podéis suscribiros al canal, tengo vídeos de recetas de lunes a viernes a las 7 de la tarde hora española. También podéis seguirme, si os gusta más, en otras redes sociales, en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. En estas redes sociales también comparto contenido los fines de semana que no hay vídeo. Así que espero seguir viéndos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!